El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6622. Estamos en Superastro Luna y para el jueves 7 de abril nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador. Es el número 8198, el signo es Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy tenemos como ganador el número 8198 y el signo es Géminis 8198, signo Géminis 8198, el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.